¿Será que sí mi amor? Pero la brisa, borro tu figura y hoy quedan recuerdos que me hacen heridas Compongo y escribo canciones, te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo, soy preso de tu amor es cierto ¿Será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones? Quizás esto es solo el comienzo, de este infierno de amor que arde mi corazón ¿Será que estoy pagando una condena cuando más te necesito aquí? ¿Será que esta tristeza que hoy me enreda en tu presencia volvería a reír? ¿Será que te amo tanto que no puedo resistir mi amor si tú no estás? ¿Será que me has atado el corazón? ¿Será que es tan dañino tanto amor? Digo cosas, te miro tal vez, hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto, me enojo sin tener motivos En la arena del mar te calqué, pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan recuerdos que me hacen heridas Compongo y escribo canciones, te pinto entre dos corazones Yo olvido del mundo del tiempo, soy rezo de tu amor es cierto ¿Será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones? Quizás esto es solo el comienzo, de este infierno de amor que arde mi corazón ¿Será que tan perdido en un infierno sea lo mismo que vivir sin ti? ¿Será que te amo tanto que no puedo resistir mi amor si tú no estás? ¿Será que es tan dañino tu recuerdo en tu presencia volvería a vivir? ¿Será que me ha saltado el corazón? ¿Será que es tan dañino tanto amor? ¿Será que sí, será que sí, será que es tan dañino tanto amor? ¿Será que sí, será que sí, será que es tan dañino tanto amor? Compongo y escribo canciones, te pinto entre dos corazones ¿Será que sí, será que sí, será que es tan dañino tanto amor? ¿Será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones? ¿Será que sí, será que sí, será que es tan dañino tanto amor? Quizás esto es solo el comienzo, de este infierno de amor que arde mi ¿Será que sí? ¿Será que sí? Quiero beber hasta la última gota y embriagarme Con tu amor Condenándome a vivir en tu prisión Quiero enredarme en tu pelo y estar junto a ti en la oscuridad Desafiando al mundo entero por un soñar Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Como la sombra atrás, la luz del sol, dame calor Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad de mi habitación Quiero volar en tu cielo azul, conquistar tu corazón Soportando muchas tormentas por tu amor Quiero gritar que te amo y andar como un niño atrás de ti Aún sabiendo que nunca serás de mí Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Como la sombra atrás, la luz del sol, dame calor Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad de mi habitación Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Yo vivo en tinieblas y no estoy contigo Eres la luz de mi camino, solo tú Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Dame, dame un poquitico de amor No me mates más de dolor Te necesito Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti No podré ser feliz si no estás allí, mi amor Como te hago sentir lo importante que eres para mí Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Enredarme con tu pelo y en tus labios de ver mujer Todo el nectar de tu querer Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Tratando de conquistar un corazón esquivo Que está cansado de amar Y cree que conmigo se va a equivocar ¡Pero no! Como un fantasma, como un triste fantasma Tras de ti, tras de ti Vacío y en soledad Desesperado, angustiado Por eso voy Tras de ti, tras de ti Enamorado locamente Te lo repito una y otra vez Loco, loco estoy por tu cariño Tras de ti, tras de ti Quiereme Como te quiero yo a ti Cometemos errores Tienen los insabores Eso es nuestro alimento Hay que aprender lesiones Sigo a mis emociones Y tú admito razones Dios nos brinda el momento Para que tú perdones El amor Todo, todo lo perdona El amor todo lo puede El amor perdona Falta si sucede El amor Todo, todo lo perdona Se hace libre de rencores Con amor hay bellas soluciones Hay heridas tan hondas Difíciles desamar Si hay amor no hay cicatrices Que no pueda borrar El amor todo, todo lo perdona Todo, todo y no razona Todo, todo y no abandona Si de verdad hay amores En nuestros corazones Ya no hay dolor, no hay llanto De rosas son los colores Sigo a mis emociones Sigo a mis emociones Y tú admito razones Dios nos brinda el momento Para que tú perdones El amor Todo, todo lo perdona El amor todo lo puede El amor perdona Falta si sucede El amor Todo, todo lo perdona Se hace libre de rencores Con amor hay bellas soluciones Hay heridas tan hondas Difíciles desamar Si hay amor no hay cicatrices Que no pueda borrar El amor Todo, todo lo perdona Si hay amor Tú me perdonas Si hay amor sí Si hay amor sí En tu corazón Tú me perdonas Todo, todo lo perdona Si hay amor Tú me perdonas Cometemos los errores Vienen sin sabores Te ruego me perdones Todo, todo lo perdona Si hay amor Tú me perdonas Si hay amor no hay cicatrices Ni el amor Puede resistirse Opa Opa Arriba Cigataduras Cigataduras Todo, todo, todo lo perdona Todo, todo lo perdona Todo, todo lo perdona Si hay amor no hay razones Para que no perdones Todo, todo lo perdona El más grande rencor Se doblega ante el amor Todo, todo lo perdona Perdóname Perdóname Las faltas cometidas Todo, todo lo perdona Comencemos a soñar Con nuevas ilusiones Donde hay amor Se puede El amor Y que Al fin te lo han contado Amor Bueno Ya conoces Mis defectos Y anduve Con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello Que Que Te vas a deshacer De mí No No digas nada León Comprendo Que temes Que a un hombre Como yo Te va a hacer Mucho mal Y eso No es cierto Que el amor Y es robado De allá Para allá Cuide todo Y sin medida Pero te juro Por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue Mi vida Que Al fin Te lo han contado Amor Seguro Que te han dicho Ten cuidado Que un hombre Que ha sido Como yo Acaba por volver A su pasado No 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 puedo Responder Amor Lo único Que sé Es que te amo Y eso No hay fuerza Ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Te he rogado De acá Para allá Cuide todo Y sin medida Pero te juro Por Dios Que tú No llorarás Por lo que fue Mi vida Por lo que fue De acá De acá De acá Para allá Fui de todo Y sin medida Pero te juro Por Dios Que tú No llorarás Por lo que fue Mi vida No llorarás Por lo que fue Finalmente Ya encontré Mi felicidad Hecho para adelante Nunca más Para atrás Contigo encontré La felicidad Que vida Que vida Que vida Ay, qué vida, ay, qué vida Oye mamita linda, deja que yo te lleve a esa isla mágica La isla del amor, la isla de la vida Dime princesa, mi soledad, pa' donde vas, que es perdida Ay que te pasa, ahora tu corazón, como no Dime princesa, mi soledad, pa' donde vas, que es perdida Ay que te pasa, ahora tu corazón, como no ¿Quieres bailar conmigo? Cariño En el norte de Escocia lindo, como no Sobre el sol de la noche clara, mi vida Oye quieres bailar conmigo Cariño Cariño ¿Quieres bailar? Oye ven dame la mano ¿Quieres amar? Oye que te llevaré ¿Quieres bailar? A una isla bonita ¿Quieres soñar? Oye quieres soñar ¿Quieres bailar? Oye pa' que vuelvas a encontrar ¿Quieres amar? Esa malla perdida ¿Quieres bailar? Pa' que vuelvas a soñar ¿Quieres soñar? Ponerle amor ¿Quieres soñar? Ponerle amor a la verdad ¿Quieres soñar? Oye que voy a dar ¿Quieres aleman imperme? A la verdad ¿Quieres tamaño? it me gusta Tome Tome Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres amar esa magia perdida? ¿Quieres bailar? ¿Para que vuelvas a soñar? ¿Quieres soñar? ¿Quieres volver el amor a la vida? ¿Quieres bailar conmigo? Cariño En el norte de Escocia lindo ¿Cómo no? Sobre el sol en la noche clara Mi vida ¿Quieres bailar conmigo? Cariño ¿Quieres bailar conmigo? ¡Azúcar! ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esta es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti Porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz, esta es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti Porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te amará como yo Nadie te amará Nadie te ama como yo ¿Cuánto he esperado ese momento De que estuvieras conmigo a mi lado? He tocado tus sentimientos Y no dudes que siempre te amo Nadie te amará como yo Nadie te amará Nadie no Nadie te ama como yo Y sé bien lo que has vivido También sé que has llorado De lo mucho que has sufrido Y no debes de temer Porque siempre estoy a tu lado Nadie te amará como yo Nadie te ama como yo Nadie te amará como yo Nadie te amará Yo estoy seguro Que si tú vienes a mí Sí, sí Con mi sangre te curo Nadie te amará como yo Nadie te amará Y nadie te ama como yo Me bajé las estrellas De un solo golpe Tal vez ese fue mi error Lo ofrecí cada día Y cada noche El alma y el corazón Pero no me bastó Pero no me bastó No fue suficiente No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho Que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Se alejó de mi vida De un solo golpe Se fue sin decirme adiós Me rompió la sonrisa Las ilusiones El alma y el corazón Le di todo mi amor Y no fue suficiente No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho Que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Que no cabe en mi pecho Que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Y que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? Que no cabe en mi pecho Que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está partiendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? Que voy a hacer sin su amor ¿Qué voy a hacer sin su amor? Vamos Si los anhelos se cumplen Serás para mí Toda la vida morena Anhelos tengo de verte Vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor Solo existe para ti Tú fuiste la ilusión De un hombre joven Sin experiencia En las reglas del amor Que como un tonto Cayó bajo tus redes Tendidas con engaño Y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas Se curarán las heridas Si los anhelos se curarán las heridas Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas Ay, mira, ven pa' que mi vida cura Se curarán las heridas Ay, mira, yo, yo Estoy loco por abrazarte Se curarán las heridas Para que se me cure Todas, todas las heridas Se curarán las heridas Y esas son las reglas del amor Na, 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 na Ganas tengo de verte Que ganas tengo de verte Sandrita linda Mi dulce amor Amor Eres mi diosa melada Eres la dueña de mi corazón Eres mi rosa melada Eres la dueña de mi corazón Por ti dejaría todo en la vida Para unirme a ti, mi amor Que ganas tengo de verte Sandrita linda Mi dulce amor Eres mi diosa melada Eres la dueña de mi corazón Yo puedo estar triste toda la vida Y se me quitará Cuando te vea, mamita linda Tú serás Mi virgencita Que ganas tengo de verte Sandrita linda Mi dulce amor Eres mi diosa melada Eres la dueña de mi corazón De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre ¿Por qué no te besé en el alma Cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace a la vida Cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía Y yo que no sabía El daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Que antes de apagar la luz Y me encerré en el mundo Y me encerré en el mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí Cuando no había tiempo? ¿Por qué no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Y que no estaba ciego Que dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Inocentes momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en el mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas Y me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Inocentes momentos Y me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y 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 me dediqué a perderte Se botó, se botó, la toma y se botó Ella es la reina del sabor Se botó, se botó, la toma y se botó Moviendo su caderita Se botó Pero qué lindo suena Ay, se amaneció Y la copal, si se botó Se escuchan como los ángeles Pero qué sexto coméis Se botó, la toma y se botó, se botó Se botó, la toma y se botó Con ella me caso yo Se botó, la toma y se botó Repite conmigo Se botó, la toma y se botó Qué rico es mi bugalú Se botó, la toma y se botó Se botó, la toma y se botó Que lo como ella no hay Se botó, la toma y se botó Repítelo de nuevo Se botó, la toma y se botó Ahí se lo digo, compa Quiero, quiero, quiero Bailando mi Pugalú, repítelo tú O se lo digo a Marilú Ay, qué comay, se lo digo al compay Como ella no hay, pero qué linda negrita Negrita sabrosa como la vi ¡Qué linda comay! Dime por qué, dime por qué te vas Y mata la soledad Otra vez, ¿por qué? Y es que no soy nada cuando no estoy a tu lado Te quiero, te quiero Por favor No me dirás que me has dejado de amar Porque yo me enamoré Es algo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Siento, siento, siento y vivo Ya no aguanta más Y es que el alma a veces ríe Y a veces sufre Y como llora Dime por qué No me dirás que me has dejado de amar Amor, te doy y no hay más Solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di Tengo preguntándome Y mi alma está gritando Que estoy enamorado de ti Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y es que no encuentro nada Solo soledad Y la tristeza se burla de mí Si vienes por dentro Lo que por ti siento Lo que por ti siento Por dentro siento Que muero sin ti Miento Déjame vivir Y es que el amor Puro y sincero Te lo di Todo Y yo quisiera olvidarte Pero la verdad Pero la verdad no puedo Me enamoré de ti Me ilusioné Y no es raro Y no es raro Esas cosas siempre pasan Yeah Cuando rocé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado Demasiado Amor Cuando me dijiste Amame No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Todo la vida pasa Acepto Cometí un error Uno es humano Y se equivoca Perdóname Eres tú Mi realidad Fue demasiado Demasiado Amor Cuando me dijiste Amame No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname No me olvidaré No me olvidaré Y es que por ti Y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré No me olvidaré Jamás Y no es raro Que discutamos Es normal Por eso me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Siento que tienes Mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname ¿Será que sí, mi amor? Digo cosas temido Tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me enojo sin tener motivos En la arena del mar te calqué Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen heridas Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Te olvido del mundo del tiempo Soy preso de tu amor es cierto ¿Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno De este infierno de amor Que arde en mi corazón ¿Será que estoy pagando una condena Cuanto más te necesito aquí? ¿Será que esta tristeza Que hoy me enreda en tu presencia Volvería a reír? ¿Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás? ¿Será que me has atado el corazón? ¿Será que es tan dañino Tanto amor? Digo cosas te miro Tal vez hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me lobo sin tener motivos En la arena del mar te calqué Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Te olvido del mundo del tiempo Soy preso de tu amor es cierto ¿Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mi corazón? ¿Será que tan perdido en un infierno Sea lo mismo que vivir sin ti? ¿Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás? ¿Será que es tan dañino Tu recuerdo en tu presencia Volvería a vivir? ¿Será que me has atado el corazón? ¿Será que es tan dañino Tanto amor? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que es tan dañino Tanto amor? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que es tan dañino Tanto amor? Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Otra vez Marelo Ruiz Será que sí, será que sí Será que es tan dañido tanto amor Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Será que sí, será que sí Será que es tan dañido tanto amor Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor que arde en mí Será que sí Será que sí Pero no es tan dañido tanto amor Pero no sabe Quiero beber hasta la última gota y embriagarme con tu amor Condenándome a vivir en tu prisión Quiero enredarme en tu pelo y estar junto a ti en la oscuridad Desafiando al mundo entero por un soñar Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Como la sombra atrás, la luz del sol, dame calor Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad de mi habitación Quiero volar en tu cielo azul, conquistar tu corazón Soportando muchas tormentas por tu amor Quiero gritar que te amo y andar como un niño tras de ti Aún sabiendo que nunca serás de mí Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Como la sombra atrás, la luz del sol, dame calor Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad de mi habitación Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Yo vivo en tinieblas y no estoy contigo Eres la luz de mi camino, solo tú Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Dame, dame un poquitico de amor No me mates más de dolor Te necesito Así vivo yo, como un fantasma atrás de ti No podré ser feliz si no estás allí, mi amor Como te hago sentir lo importante que eres para mí Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Enredarme con tu pelo y en tus labios me ver mujer Todo el nectar de tu querer Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Tratando de conquistar un corazón esquivo Que está cansado de amar Y cree que conmigo se va a equivocar ¡Pero no! Como un fantasma atrás de ti Como un fantasma atrás de ti Tratando de ti Vacío y en soledad Desesperado, angustiado, por eso voy Tratando de ti, tras de ti Enamorado locamente Te lo repito una y otra vez Loco, loco, estoy por tu cariño Tratando de ti, tras de ti Quiereme como te quiero yo a ti Cometemos errores Tienen los insabores Eso es nuestro alimento Hay que aprender lesiones Sigo a mis emociones Sigo a mis emociones Y tú admito razones Dios nos brinda el momento Para que tú perdones El amor Todo, todo lo perdona El amor todo lo puede El amor perdona Faltan si suceden El amor todo, todo lo perdona Se hace libre de rencores Con amor hay bellas soluciones Hay heridas tan hondas Difíciles desamar Si hay amor no hay cicatrices Que no pueda borrar El amor todo, todo lo perdona Todo, todo y no razona Todo, todo y no abandona Si de verdad hay amores En nuestros corazones Ya no hay dolor, no hay llanto De rosas son los colores Sigo a mis emociones Y tú admito razones Dios nos brinda el momento Para que tú perdones El amor Todo, todo lo perdona El amor todo lo puede El amor perdona Faltan si suceden El amor Todo, todo lo perdona Se hace libre de rencores Con amor hay bellas soluciones Con amor hay bellas soluciones Hay heridas tan hondas Difíciles desamar Si hay amor no hay cicatrices Que no pueda borrar Que no pueda borrar El amor Si hay amor Si hay amor Si hay amor sí Si hay amor sí En tu corazón Tú me perdonas Todo, todo lo perdona Si hay amor Si hay amor Tú me perdonas Cometemos los errores Vienen sin sabores Te ruego me perdones Todo, todo lo perdona Si hay amor Tú me perdonas Si hay amor Si hay amor No hay cicatrices Y el amor Puede resistirse ¡Opa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sinataduras! Todo, todo lo perdona Todo, todo lo perdona Todo, todo lo perdona Todo, todo lo perdona Si hay amor No hay razones para que no perdones Todo, todo lo perdona El más grande rencor se dobleca ante el amor Todo, todo lo perdona Perdóname las faltas cometidas Todo, todo lo perdona Comencemos a soñar con nuevas ilusiones Donde hay amor se puede Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz que está en mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz que está en mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te amará como yo Nadie te amará Nadie te ama como yo Y sé bien lo que has vivido Yo también sé que has llorado También sé que has llorado De lo mucho que has sufrido Y no debes de temer porque siempre estoy a tu lado Nadie te ama como yo Nadie te amará como yo Nadie te amará Yo estoy seguro Que si tú vienes a mí Sí, sí Con mi sangre te curo Nadie te amará como yo Nadie te amará Y nadie te ama como yo 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 Nadie te ama yo Nadie te ama yo Nadie te ama yo